Somos los creadores de una nueva historia Hoy y los sensuales para todo el Perú Te extraño tanto mi amor Que no puedo vivir sin ti Yo no sé lo que me pasó Hoy me arrepiento corazón Quiero que sepas mi dulce amor Me pesa verte abandonado Si hubiera otra oportunidad Y demostrarte mi amor Quiero que sepas mi dulce amor Me pesa verte abandonado Si hubiera otra oportunidad Y demostrarte mi amor Pues ya no puedo seguir mi vida sin ti Ven calma mi sufrir Me siento morir Esta pena que llevo muy dentro de mi Se consume por ti Ven calma este dolor Ya no puedo seguir mi vida sin ti Ven calma mi sufrir Me siento morir Esta pena que llevo muy dentro de mi Se consume por ti Ven calma este dolor Perdón amor Perdón amor Por causarte tanto dolor Mi corazón Ya no resiste tu ausencia Vuelve Y esta es una madre Y esta es una madre Y la inspiración Por el romántico sensual Sufrir Sufrir Y esta es una madre Solo Te extraño tanto mi amor, que no puedo vivir sin ti Yo no sé lo que me pasó, hoy me arrepiento corazón Quiero que sepas mi dulce amor, me pesa verte abandonado Si hubiera otra oportunidad y demostrarte mi amor Quiero que sepas mi dulce amor, me pesa verte abandonado Si hubiera otra oportunidad y demostrarte mi amor Pues ya no puedo seguir mi vida sin ti Ven, calma mi sufrir, me siento morir Esta pena que llevo, muy dentro de mi Se consume por ti, ven calma este dolor Ya no puedo seguir mi vida sin ti Ven, calma mi sufrir, me siento morir Esta pena que llevo, muy dentro de mi Se consume por ti, ven calma este dolor Pues ya no puedo seguir mi vida sin ti Ven, calma mi sufrir, me siento morir Esta pena que llevo, muy dentro de mi Se consume por ti, ven calma este dolor Ya no puedo seguir mi vida sin ti Ven, calma mi sufrir, me siento morir Esta pena que llevo, muy dentro de mi Se consume por ti, ven calma este dolor ¡George Music! 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 ¡George Music!